buenos días como están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal como todos los sábados seis cajas misteriosa aquí en lo que es el criadero qué animales y muchas gracias a todas esas personas que están todos los sábados activo long con lo que son las cajas misteriosa dejando su like dejando su comentario legendario por esa persona que se han hecho miembro de esta comunidad que le agradece bastante lo que han dejado su super chat que siempre tan activo ahí de verdad mi gente se le quiere muchísimo arrancamos por aquí como todos los sábados hoy toca lo que es caja misteriosa en lo que es el criadero aparte de esto ustedes saben que hoy es sábado y en la tarde también toca un en vivo pero estamos por aquí con lo que es la caja misteriosa qué tipo de animales a verán aquí yo mal que tú crees yo mal tú crees que este legendario y místico al día de ir a un vamos a ver gente esto suena gente estamos aquí como todos los sábados hoy toca lo que son seis cajas misteriosas vamos a abrir esto estos sábados me ponen contento cada vez que llegue el sábado yo digo no es que el bestia de comunales y arrancamos de una vez vámonos para el estanque seis cajas misteriosa hoy no una ni dos ni tres y vamos allá vamos listo mi gente bueno ya llegamos aquí a la mística zona donde vamos a echar lo que son nuestras legendarias y cajas misteriosas vamos a llamar en qué tipo de animales a mi relación de tan primeros y legendarios místicos buramis azules bueno estos son de agua dulce son bastante chulo que pueden reproducir y aquí donde lo vamos a echar de una vez en este estanque bueno si algo que sigamos siempre lo digo lo explicó una y otra si te preocupa el ph del agua la climatización trabajo con agua de manantiales agua de manantial no le pasa nada a los peces los peces siempre están nítidos y saludables siempre lo ven contento y lo verán ahora mismo ya lo saben trabajo con agua de manantial no hay necesidad de ponerlo a climatizar dejar los peces ahí aquí en mi criadero porque trabajo con agua de manantial recuérdalo bien eso y arrancamos ya vamos a ver cómo se ve este mundo este mundo acuático también el camarón jomani ah ah y aquí estamos vamos con la segunda de una vez la segunda caja misteriosa vamos a ver que lo que es aquí con esta caja misteriosa las clásicas y tetras monjitas necesitamos este poder por aquí de tener lo que eran las clásicas y tetra monjitas tanto como para ponerla en el proyecto como para reproducirla miren ahí estas son las primeras tetras que hay por aquí tetras monjitas queríamos tenerla por aquí vamos a ver qué tal se ven aquí en el en el estanque vamos abrimos la funda de una vez aunque esta servicio pero no le pasó nada vamos allá se pueden echar no le pasa nada de estos peces citos como te lo digo vamos ya se tramojita al agua ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Estas cayeron y se desaparecieron en un segundo. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver qué fue esta caja misteriosa. Por aquí. Como debe de ser. Vamos allá. La caja misteriosa. Hoy estábado de caja misteriosa. Ustedes saben que le ponen la caja misteriosa. Vienen en vivo a las seis de la tarde. A responderle escurrura acerca de sus peces. Vamos allá. Más buramis azules. ¿Qué pasa? Que en este lado, aquí hay hembras y machos. Tal y como lo pedí. Miren qué bonito están. Y qué saludable están estos animales. Vamos a soltarlo de una vez. Otro que se fue. y tomaron el agua. No. 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 Y vamos allá, seguimos por aquí con lo que es Oh, la tijera, yo mal, vamos a ver Aquí que están los inventarios, vamos a ver, vamos a ver Aquí que están las bestias de comunales Que no se piste, que no se piste Ay, mira, aquí que están Lo estaba esperando a esos muchachitos de hace rato Vamos allá, mi gente Uy, espérenlo aquí Estos son los ángeles murciélagos Murciélagos oscuros, del color de la noche son estos De hace, se pila, andaba atrás de los ángeles murciélagos Ya lo tenemos aquí Ángeles murciélagos oscuros, del color de la noche Si no lo ha visto, lo vas a ver ahora mismo, vamos allá Abrimos esta y abrimos la otra Vamos allá de una vez, yo mal, los murciélagos No, los murciélagos... Vamos allá de una vez Ya la vez, ponen aquí Estamos aquí En primer lugar, vamos allá Estamos aquí seguimos por aquí serán estos serán estos los sallallines serán estos los sallallines vamos a ver los errores de abuso que hiciste con el pobre creyling introducirle estos pueblos vamos allá seguimos por aquí y aquí están los guppies y legendarios guppies amarillo ver en lo hay como están que yo quería estos sallallines por aquí pero la acción de están estos son los guppies amarillos o guppies golf fútbol en este caso no lo vamos a soltar lo que es adentro del estanque debido a que tenemos una cantidad de peces guppies lo que va a hacer es que se va a dañar la línea pero si lo vamos a poner en el proyecto lo que son estos grupos por eso aquí queda otra caja misteriosa como ustedes saben que es compatible y que se compartimos hay veces que no lo podemos poner ahí que a ver en esta caja yo madre bueno vamos allá vamos allá vamos a ver qué tal con la caja mística legendaria caja misteriosa más detrás más detrás mal esto que están aquí hay muchísimo macho de ello clasificado ya 100% reproductor que lo podemos tener aquí en el criadero lo que vamos a hacer es que vamos a saltar parte de estos monjitas que tenemos por aquí vamos allá vamos a saltarlo de una vez de este lado como siempre también camarón lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vez de este lado no 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 bueno no 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 para los tres minutos y una cantidad que está grabando el video usted hace así lo que te hace así gana y una cantidad que está grabando el video usted puede ir ahí va a hacerlo va a hacerlo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se lo agradece bastante de corazón Seguimos por aquí con lo que es Las cajas misteriosas Espero que este video les haya gustado Muchas gracias a todos por su tiempo Pasen buenas Se lo agradece Nos vemos en otro video más Hasta luego Ya ustedes saben Se les quiere